Y estuvimos con Rodrigo en Las Heras para ver cómo continúa esta campaña de reciclado y recolección de residuos en origen. Y bueno, vamos a ver cómo sigue todo. Hola, ¿qué tal amigos? Tierra Viva se vino a Las Heras. Y bueno, vamos a averiguar con algunos vecinos cómo está el proyecto de separación de residuos. Así es, este proyecto que comenzó el año pasado. Y bueno, nosotros seguimos el curso de las cosas y queremos saber cómo ha resultado, cómo ha andado esta experiencia. Claro, nosotros estuvimos cuando arrancó y ahora queremos saber cómo va. La verdad que muy contentos por cómo ha sido el resultado de esta experiencia. Novedosa de por sí y abordando un tema que es de mucha preocupación para el municipio, como es el servicio que se presta en la recolección de residuos. Gabriela, ¿y cómo ha tomado la gente esto? ¿Responde? ¿No todavía está costando? No, la verdad que hemos tenido muy buena aceptación por parte de los vecinos. Si bien hemos empezado con cinco barrios, los vecinos poco a poco se van sumando muchos más. Y hay muchos otros barrios que ya nos están pidiendo que hagamos este tipo de programa en sus barrios. Con lo que se ha venido haciendo, ¿cuál es el destino de esos residuos? Este producido que genera esta recolección diferenciada va a un sector que se denomina cooperativa, que está funcionando en la misma planta de tratamiento de residuos en el Borbollón, que ya están generando un proceso de reciclaje y lo que se obtiene de este proceso se le entrega a ellos como materia prima para su trabajo. ¿Nos cuentan un poco? Porque el año pasado recibimos las bolsas, esa que tenés vos, Jenny, esa verde, y ahora creo que también van a empezar a repartir esta. ¿Nos cuentan un poco? Para seguir generando conciencia con los vecinos, estamos trabajando solamente en entregarles las bolsas para que hagan el reciclado de los residuos secos, pero también a esto le vamos a sumar el trabajo con la unión vecinal de entregarles una bolsa de tela vegetal para desalentar el uso de la bolsa plástica que nos trae tantos problemas. Muy buena la idea porque justamente esa es la tendencia, no estar utilizando las bolsas de las compras de los supermercados. ¿Algún proyecto de algún trato con los supermercados para más adelante? Sí, estamos trabajando con ellos justamente que colaboren en este trabajo de generar la diferenciación entre las bolsas, porque en esto queremos generar cultura, en cómo vamos desalentando el uso de la bolsa plástica en el generador principal que tenemos que son los supermercados, y los distintos lugares donde las personas van y compran, y a veces por comodidad no llevamos la bolsita. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a conversar con los vecinos? Vamos a hablar con los vecinos, ya mismo, vamos. La experiencia está resultando buena, pero lento. Todos sabemos que la concientización de la gente cuesta. Bueno, el proyecto está funcionando, se sigue educando a la vecindad, ¿cierto?, del barrio. Está dando resultados porque nos están pidiendo cada vez más la bolsa, que el proyecto contempla. Y bueno, nosotros proveemos de las bolsas en la medida que el municipio le llamamos, nos proveen y vamos entregándoles. Y si no, está el vecino que va y lo compra, el que compra no esa verde, sino la amarilla. O sea, no tiene que ser ni blanca ni negra, porque la blanca ni negra o la de supermercado es el residuo húmedo. Ya uno ya ha tomado una costumbre que la vez que tiene la bolsa sabe que tiene que sacarla. Son dos días a la semana que se hace la recolección, que se saca los martes y los jueves, en la noche. El barrio de nosotros cuenta con 450 casas y también están tomando mucha conciencia la gente. Piden muchas bolsas, bastantes bolsas, para sacar los días martes y jueves a la noche. Vecinos, separemos la basura. Los chicos ya lo hacen, ellos son los primeros. Si en esto no tenemos la cultura y tenemos el compromiso social de hacer un adecuado manejo de los residuos, por más esfuerzo que haga el Estado, es impensable resolverlo sin la activa participación de los vecinos. Es un y de vuelta, te vuelve para un mejor medio ambiente. Un mundo mejor para que nuestros hijos, nietos, tengan un aire puro y que la ecología siga adelante como lo están encarando en este momento. Aguante la acera. Muy bien, y tierra viva, aguante tierra viva. Y aguante tierra viva. Muy bien, pudieron bien, ¿no? Cerramos. Queremos decirte algo. Tomate el deseo. Toda la basura que tirás, contamina el agua. Mi agua. Tu agua, el agua de todos. Porque el agua limpia. El agua alimenta. El agua cura. El agua da vida. El agua es vida. Cuidarla es cuidarnos. Cuidarla. Ponete las pilas. Seguimos en tierra viva y vamos a hablar hoy del pequinés. Una raza antigua que sus orígenes datan de la familia imperial china, allá por el siglo VIII después de Cristo. Era una raza que la tenía esta familia imperial y que no permitía bajo ningún punto de vista que otras familias o que esta raza se exportara, saliera de China. De hecho, recién se conoce en Europa después del 1800. Es un perro de pequeñas dimensiones, de gran cabeza, mucho pelo, orejas péndulas, patitas cortas y chuecas. Su cola peluda, doblada hacia el dorso, hacia el lomo, que le permite en el momento del movimiento no arrastrar ni romper absolutamente nada. De verdad que se parece a un león. De hecho, la historia cuenta de que el rey león se había enamorado fervientemente de una mona y le pidió permiso al dios para desposarla, esta mona. Y el dios le dijo de que si estaba dispuesto a perder peso y tamaño, él se lo concedía. De ahí surge la historia del pequinés. Perro valiente, orgulloso, inteligente, guardián. Es un perro muy lindo para tenerlo en la casa. No necesita de espacios muy grandes. Consume poco alimento, aproximadamente 150-200 gramos de alimento por día. Viven, son bastante longevos por ser de raza chica. Viven aproximadamente 14-15 años de vida. Su altura, son bastante chiquitos, no más de 20-25 centímetros de alzada. Lo que sí, son perros que tienen bastantes problemas de salud. Sus ojos, muy prominentes y saltones, están expuestos al daño. La columna, por ser un perro más largo que alto, esa columna suele tener problemas de hernias de disco. Los pelitos de sus orejas no permiten la ventilación de los conductos auditivos y la aparición de las otitis es frecuente. Son perros ñatos, son perros brachicéfalos. Por lo tanto, los problemas respiratorios también se los achacan a esta raza. Son sensibles al calor. Y por último, para yo ya no decir más cosas de estos pobres pequineses, al tener una dentadura en una boca tan chiquitita, suelen tener bastantes inconvenientes. Tienen mal aliento, tienen halitosis y siendo ya jóvenes, pierden casi todos los dientes. Seguimos en Tierra Viva, nos vemos la próxima. Y nos vamos. Y al final dijiste... Que el 13 no es mala suerte. Salió todo muy bien. A nuestros seguidores les seguimos pidiendo que no se olviden de mandar fotos de las mascotas. E hicieron los deberes porque Marisol Fuentes... Es su poste. Mira, qué bonito lo que nos mandó. Y después, bueno, Federico Coulon nos mandó la foto de... Miau, este gatito que estamos viendo. Tiene muchos gatos, Federico, ¿no? Viste, sí. Este se llama Pancho, mirá lo que es Pancho. ¡Uh, cuánto gato! Es precioso. También la foto de su perrita, Lulú. Fíjate qué bonita que es Lulú. Es bonita, no digas que no es bonita. Bueno, es bonita. Bueno. Es bonita, sí, bonita. Y después, desde Uppallata, mira, Rocco. Está durmiendo en la terraza de un restaurante, me encanta. ¿Y ese? Desde Cruz de Piedra, Silvestre. Silvestre. Mirá lo que es Silvestre. Mirá lo que nos muestra Silvestre. Chau, te saluda. Escena de desnudez. Chau. Y nosotros nos vemos el próximo domingo. Chau. No se olviden. Chau.